¡A orden de Víctor Hugo Carrillo va a Johnny Vegas, tiene el empate pacífico! ¡Johnny Vegas! ¡Gol! ¡Gol! ¡Rosado! ¡Pacífico de penal lo empata! ¡Johnny Vegas desde los 12 pasos y la cierta tranquilidad por el conjunto de Pacífico 1 a 1 en Huachotitín! Así es, cierta tranquilidad, has dicho tú. Salió más ofensivo, más decidido. Acá vemos, por más que se adelantó Manuel Heredia, pelota abajo, fuerte, hacia la mano derecha de Manuel Heredia, no llega Johnny Vegas a su gol número 41. ¡Gol!